muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores y suscriptores, acá les traigo una nueva publicación con el fin de actualizar el canal, en principio les quería pedir que me apoyen con un like, una suscripción para fortalecer el canal teniendo en cuenta el lugar en el cual cuesta desarrollar contenidos por circunstancias que son obvias, ya lo conté muchas veces, el personal te individualiza y te hace viajar, el año pasado viajé por una banda como 8 o 9 unidades en 4 o 5 meses, tuve la suerte de hacer pie en un lado, por suerte me quedé ahí tranqui, pero bueno no compré con todo eso y seguía editando videos, si hubiese comprado digo no para qué me ibas a fumar, 7 traslados encima cada vez que me ibas a fumar pintaban combates ahí en los depósitos, de hecho un guacho que estaba, esto es bueno, lo estoy improvisando, el guacho estaba en depósito, yo estaba con una Smart TV, una Playstation 3, un buen celular, con muchos bolsos, cosas de marca, a mí no me jodieron, porque estaba con una pena alta y por los delitos y por la trayectoria carcelaria, que siempre anduve peleando por todas las personas, siempre me gané respeto, el chabón me dice a mí, era un buen 5 en la celda, y si me das el pulgar para arriba, este lo he hecho, ¿por qué? porque estaba con un año y 8 meses, y él estaba creo con 7 y 6, el otro, no me acuerdo cuánto estaba, pero no le quiero mentir, estaba con una condena cerca de 11, 12, o de 10 para arriba, entonces como bueno, como ese en la selva, siempre se la agarra con el más débil, y el pibe me dice, yo no tengo el celular, yo estoy por choreo, este está por rastrear, por algo está con 1 y 6, una condena chiquita, yo le digo, la verdad que si uno vino a cuidar al preso, le dije que fuerte, por chamarla despacito, yo no vino a cuidar al preso, yo me hago una guchita, y me dice, bueno bañate tranquilo, encima para bañarte el depósito tenés que tener 4 ojos, 4 ojos no te alcanza, porque vos te ponés en bola, el depósito y estás encerrado en una celda grande, que sabes, cuando estás en bola y no tenés nada encima, te agarran al ferrazo o a puntazo, pero yo pillo, perro viejo, dejé el metal supuestamente, el mío lo dejé abajo de la almohada, entre mis cosas, y me fui al baño, a ducharme, pero me llevo un 22, un 22 que lo tenía escondido, entre mis prendas de vestir, tenía un 22 en Punga, por las dudas, no hace cosas que me quieran hacer atentado, de torgile, digo yo, por las cosas de valor que tenía, porque lo demás, este que quería el celular del otro pibe, encima era un J2, yo ya lo conté ya esto, pero estoy resumiendo, el chabón tenía sus cosas, pero lo habían hecho en no sé qué cárcel, como que estaba choreado y estaba resentido, pero yo tampoco vine a cuidar a Giles, porque si estaba con 1 y 6, qué sé yo, bueno, en síntesis, lo que tengo que sé, nada, lo invitó a pelear, el otro dijo, no, no, yo no peleo en cana, y bueno, si no peleas te vas, yo en la calle uso metal y uso fierro, le dicen, en la calle uso fierro, en la calle uso fierro, así que bueno, le dio un par de fierrazos y le echó, y le sacó el teléfono, un J2, un J2, un J2 que no vale de, no tiene valor de reventa, a eso voy, vale, obvio, que para la comunicarte toda la guita, pero valor de reventa no tiene, igual el chabón no era para revenderlo, y pienso que era para él, después vino la riquiza, el chabón como se salió lastimado, vino la riquiza, me secuestro, ya lo conté, la tele, el playstation, me rastreo un par de cosas, me llevo, me llevo, me llevo una faca, me llevo cosas así como, tramontinas con punta, bombillas largas, bombillas, con la bombilla, vos le podés hacer filo y te queda corta una jeringa, no, si le haces filo de costado, te queda la punta cortejeringa que lastimas, bueno, cuestión que me llevo un par de cosas, después el chabón, me pongo a pensar, digo, por la culpa de este, me llevaron la tele, me llevaron la play, me rastrearon un par de cosas que tenía, me llevaron un poco de marimba, me llevaron, el reloj no lo encontraba, tenía un reloj de marca, no lo encontraba, pero allá a la noche, enojado le digo, flaco, vamos a pelear, vamos a pelear por las cosas, boludo, por tu culpa yo perdí el reloj, perdí esto, aquello, aquello, pum, 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 la ayuda nos perdió, y todo por un teléfono de mierda, le digo, vamos a pelear, el que pierde se va, si te va, igual yo no quiero tus cosas, vos te vas con todas tus cosas, le digo, me dice, bueno, te parece, me dice, bueno, te parece, me dice, sí, obvio que sí, le digo, dale, fíjate que vamos a pelear, vamos a pelear corte a corte, me habían llevado todos los cortes, no teníamos corte con punta, pero tenía un 22 que tenían a medida de un corte, para que se den idea, vos que tenés el lío encima, y yo tengo un corte, me dice, el corte era, pasó la requisa, no sé dónde lo tenía escondido, cuestión que peleamos, 22 a 22, con poncho, peleamos, peleamos un combate re largo, la hicimos re larga, porque teníamos un corte, nada, punta chica, cuestión que por allá lo coheteó, lo coheteó el brazo, me quiere cohetear, y cuando me quiere cohetear, pum, se la clavo de vuelta, los pibos que estaban conmigo, uno, el que estaba con 10, 12 años, era de mi barrio, no lo conozco de la calle, pero teníamos muchos amigos en común con el chavo, por la guerra, y me dice, ya fue, ya fue, ya fue, vos te vas a ir, porque ya te he cometido dos veces, ya está, ya está, ya está, te lastimó dos veces, ¿qué quiere que te mate? le dice, así que andá nomás, al rato de Cocia, andá, vos no, pará que me voy a curar, dice, fue, se lavó, pum, se vendó todo, para que se haga como que no está lastimado, el otro salió y mandó en canas, dijo, me echaron y me lastimaron por el celular, la llevaron a la guerra, viviendo re enojada con todos nosotros, como que permitimos que un gil chetea otro gil, bueno, entonces se la agarró conmigo también, me sacó, me llevó las cosas, a todos estos yo no sabía si me iban a devolver las cosas, porque no me dieron ningún papel, ningún acta, ninguna explicación, me sacaron de la celda, cuando volví a la celda, me faltaban las cosas que ya dije, nada, re enojado, todas las cosas tiradas, bueno, en síntesis, bueno, así, así, porque me individualizaron, respecto a los contenidos, me hicieron, sé, como 7, 8 cárceles en 3, 4 meses, bueno, por eso le decía que me apoye con un like, una suscripción, para fortalecer un poco el canal, y bueno, en síntesis, gente, me llamo al tema de hoy, bueno, en cada, siempre se la agarra con el más débil, y le digo, porque si vi en estos lugares, no digas, uy, me quiero matar, que estoy con 2 años, o con 3, porque la vas a pasar mal, salvo que vayas al cielo, a la iglesia, pero en la iglesia también te va a someter, el delito más aberrante, el más degenerado, te va a someter, te va a decir, tirate al piso, y nada, y tirate al piso, encima de chamullo, porque con una Biblia en el brazo, te tira al piso, te tenés que arrodillar, yo no me arrodillo ante nadie, y aunque me arranque una planchula, yo no me arrodillo, yo no me arrodillo nunca, no me voy a arrodillar ante un Gil que me arranque la Biblia, nada, por lo menos cada cual con su personalidad, bueno, allá es el tema de hoy, el tema de hoy consiste en que cuando ingresás un padellón, bueno, saben que la presentación la tenés que hacer, si no te conocen, en este caso yo ingresé, el 6 de la 32, 2012, que yo había estado un año, en el 2011, en la 40, fui a pagar la sanción a la unidad 30, alvear, pagué la sanción de 15 días, peleé con el mental, vuelvo para Buenos Aires, voy para la 23, la 23 no tenía lugar en los pabellones, se empezaba a llenar la cárcel, había lugar, pero en los pabellones de iglesia, que estaban amontonados, había lugar en los pabellones de autodisciplina, que no me recibían, porque yo no tenía conducta, en la 40 de Loma, perdí toda la conducta, fui 3, 4 veces en cana, 3 veces por pelea con metal, y una por un celular, por una pabada, pero bueno, en la 30 pago los 15 días sancionados, vuelvo para la 23, no había lugar en población, había una banda de pibes en depósito, esperando que haya lugar en población, que echen gente o que saquen de traslado, y antes que yo había una banda para subir, entonces nada, pido traslado, me llevan al lado, a la 31, voy al 6, al toque, me piden los pibes, voy para ahí, y bueno, como ya me conocían, bueno, me acomodo con el pecho de Ciudadela, de Fort Apache, Ciudadela, sí, por ahí el pecho del pibe conocido, porque era buen peleador, estaba el Pablo Pagón, de Loma, que es un buen peleador, estaba de limpieza, este, uno de Lanús, el, ay, no me acuerdo en este momento, no, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, cuestión que me conocían los pibes, Pablo, Pablo había estado en comisaría conmigo, venía en cana del 2002, el chabón, habíamos peleado con el chabón, después hicimos una amistad, como el chabón vio que me paré de mano, yo vi que se paró de mano, me rescaté que no era un gil, entonces lo respeté, y bueno, en síntesis, me acomodo, a los dos días que estaba en el pabellón, y escucho a la mañana, que a uno le había rastreado un atado de cigarro, empezó a los bolazos a la mañana, tipo 7 de la mañana, con la pelada de la abierta, yo me estaba lavando los dientes, y bueno, acá me hago la presentación, decía por dentro, encima me levanté re enojado, no me acuerdo por qué, estaba renegando, estaba lavando los dientes, escucho que estaban tirando bolazos, que había un rastrero que estaba a cargo, y le digo, ahora me lavo los dientes así nomás, escupa así nomás el dientrífico, me lavo la cara rápido, salgo, le digo, flaco, andevito, cuánto llevan ganas, que no te recatá, que un rastrero nunca se va a hacer cargo en la cárcel, bueno, pero si no digo nada, paso a ser un gil, pero es lo mismo, porque está tirando bolazos, una banda de pibes que son pibes buenos, pibes peleadores, que pelean en todos lados, hola, le digo, Pablo, Pablo, sí, me dice, yo la verdad que lo estoy escuchando, pero quería ir a hablar yo, pero ya que estás hablando vos, te estoy escuchando también a vos, me dice Pablo, el pecho me dice, yo le voy a invitar a pelear, no, pará, pecho, ¿para qué estoy hablando yo? Le digo, flaco, bueno, fíjate que vamos a pelear, boludo, si tan enojado estás, porque te rastrearon, yo no te rastreé, yo subí hace dos días, y me siento zarpado, que apenas me levanto, lo primero que digo, lo primero que escucho, y ni siquiera digo buen día, porque, me trabé, digo, ni siquiera digo buen día a nadie, y ya escucho bolazo, y fíjate que vamos a pelear, vamos a pelear en la ducha, porque ahí se peleaba en la ducha, en ese patio, para que la chuta no te vea, en la ducha no te ven, bueno, voy, me pongo unas zapatillas Nike, porque tenía salida, las salidas patinan en lo mojado, ya me había pasado, que bueno, por usar esa marca Adidas, patinaba, y medio que, te juega en contra, porque te podés caer, te podés, pasar de largo, patinar, y te la clavas sola, entonces bueno, me pongo las Nike, las Nike no patinan, de ahí en adelante, siempre empecé a usar Nike, 2011, de 2012 en adelante, siempre Nike, ya fue, no patinan las Nike, no sé por qué, se agarran al piso mojado, o a la humedad, donde sea, se agarran, no patinan, bueno, vamos a la ducha, peleamos, hicimos un combate, un combate, pero no era por nada grave, no era por la manta, nada, hicimos un combate ahí, un par de, un par de puñaladas, música, todo lo que da, ya los watchers, le pusieron una onda, y al toque, el pecho, saca la cancha, al rancho del otro, y dice, bueno, vos vas a pelear también, bueno, el peleo yo, me tira, le tiro, me tira, le tiro, fuimos un cruce, pum, lo coheteo, lo coheteo el dedo, empiezo a sangrar, la mano sangra, le empezó a sangrar el dedo, para allá, bueno, otra vez, me tira, me tira, le tiro, me agacho, pum, lo coheteo de vuelta, eh flaco, suena rápido, me dice, y bueno, flaco, le digo, si vos no sabes pelear, tu problema, dice, allá el palo, dice, bueno, ya fue, ya fue, ya fue, Agustín, ya fue, vos también, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, listo, listo, porque ya está, porque están los pibes esperando, hay una contada para pelear, ahí me arrecate, que estaba por pelear, mi compañero Zelda, con el arrancho del otro, se meten para la ducha, también hacen un combate, pelea, pecho también, es un buen peleador, el coheteo, le dio una puñada de pecho, el pecho le dio una cohetea, le dio un cohete en el pecho al otro, le dejó fuera de combate, ya fue, el otro lo compró, con el puntazo, y dijo, uh flaco, y dice, capaz que me pasó el, claro, porque como le dio en el medio del pecho, en el medio, justo acá en el medio, y dice, uy, no puedo respirar, no me habrá pasado la punta, hasta el pulmón, yo qué sé, le digo, no es sanidad, le digo, flaco, por la duda, no va a hacer cosas que te mueras acá, y tengamos la culpa a nosotros, el pibe salió para sanidad, salió para sanidad, y quedó pendiente, que Pablo Pavoni va a pelear también, pero Pablo Pavoni está de limpieza, y Pablo Pavoni dice, yo estoy de limpieza, está con el, cómo se llama este pibe, el otro que está de limpieza, uno de la nube, ah, el pipi, el pipi de la nube, está de limpieza, que es buen pibe también, peleador, y vienen a la yuta, y, bueno, hacen ciclo físico, los que están lastimados van en cana, fue en cana, este que, bueno, los dos compañeros de Zelda, el que empezó a la mañana los golazos, por eso, a lo que voy, no tienen que, en un pavillón tumbé, tirar el brazo, para tirarlo, y última, habla bien, con respeto, no hablando corte, corte que re bancada, porque te van a sacar pelea, olvidate, si habla con respeto, otra cosa, pues si, el muchacho lo pongo pillo, o esperó un momento más oportuno, no la mañana tan temprano, un momento más oportuno, cuando están todos en el comedor, muchachos disculpen, me faltó un ato de cigarro, y nos da que le pase a ustedes también, vamos a estar atentos, que hay un gil que está rastreando, los quiere hacer chocados, los pide bueno, rastrea para que, nos desconfiemos todos entre nosotros, y te hayan traicionado, que se ya, hay forma, hay forma de plantear las cosas, lo planteo de una manera mala, fue en cana ese, el de la mañana temprano, y el compañero Zelda, bueno, después nos estábamos todos engomados, por esto, quedó el pavillón castigado, como que hubo un combate, tuvimos tres días engomados, y en esos tres días, Pablo se me acerca a tomar mate, al pasar plato, yo me quedé con la gana de pelear, me dice, yo estoy limpia, tengo que hacer la presentación, vos me conocés, Agustí, vos sabés, yo y vos peleamos, hicimos una cabida, boludo, y por eso te respeto, si, yo también a vos, le digo, me dice, ahora voy a sacar la cancha 1, cuando le la abierta, pero calladito la boca, le voy a decir que no grite, que nada, que vamos a poner música, todo lo que da, y vamos a ir a pelear en la ducha, bueno, Bayón Tumbeiro, era de esa época, el 6 de la 31, 2012, bueno, cuestión que pelea el Pablo, Pablo también fue un peleador, pelea con largas, con otros que se conocían, no sé qué cárcel, porque él invita a pelear a uno que ingresó, y que ingresó, no hizo la presentación, él lo sacó a la cancha, lo sacó a la cancha, recuerden que Guacho acá, acá los pibes en la presentación, vos recién llegás, y no hacés la presentación, Guacho llegó con un par de monos largos, se aparentaba que era un buen peleador, o por algo que tenía tantas cosas, bueno, pero se paró de manos, pelearon, pero nadie se rastreó, nadie se echó, nada, quedó todo ahí, lo que pasa es que si lo echaba, íbamos a quedar engomados de vuelta, si lo echaba, fíjate, iba a salir lastimado, bueno, en síntesis, al tiempo, apretan un Cobani, en ese padeo, porque Cobani se sarpó con uno, con un preso, apretan un Cobani, meten para adentro, le hacen las mil y una, encima de, los pibes, nada, casi todos usamos capuchas, nos pusimos capuchas, chalecos para bancar los copetazos, porque cuando vengan a recatarlo, Cobani estuvo apretado como 15, 20 minutos, acá va a escargar la guardia armada, de todo el complejo, no solamente la guardia armada de esa unidad, porque ellos creían que por ahí, era un chucu, esta apretada del Cobani, pensaron que por ahí se iba a generalizar en toda la cárcel, entonces llaman a la guardia armada, de toda la, de todo el complejo, que hay 6, 6, 7 cárceles, 6, 6 de hombre, bueno, ponle 6 cárceles, baja toda la guardia armada, ¿para qué? Engoma en el pabellón de copetazo, liberan a este, bueno, lo liberan, a que estaba apretado, hay cosas que no se pueden decir, por eso me cuido de la plataforma, lo liberan, después lo van sacando de a uno, y cada vez que salíamos, estaban las escopetas afuera, entonces bueno, cada vez que lo sacaban de a uno, primero la limpieza, lo sacaron, sonaba la escopeta como CBS, le dieron como 3 escopetas de cerca a cada uno, y a mí me pasa lo mismo, así a todos, a mí también me sacan con los ganchos para adelante, cuando salgo para la redonda, o sea la redonda quiere decir que está la reja, y yo estaba atrás de la reja, los escopeteros, me dan un par de escopetazos, me agarra uno bien de cerca en el tobillo, y me arrancó casi el tobillo, me rompió los huesos del tobillo, me dejó rengo, ¿puedes creer? Tuve que pagar una clínica privada, para operarme, que me ponga platinos en el tobillo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Todo se paga en la vida, capaz que por el daño que generé en la calle, yo qué sé, bueno, cuestión que, acá el hospital público iba a demorar 3 meses, el mismo médico me dijo, acá en 3 meses vas a tener un turno, y necesitamos el material, el material platino, claro, platino creo que sí, se llama, y el material, el estado va a demorar más de 3 meses, el turno lo vas a tener en 3 meses, y el platino va a demorar más de 3 meses, así que el turno en 3 meses lo vas a perder, y en 3 meses se lo va a soldar, el hueso, y vas a quedar rengo, y después cuando llegue el platino, no sé en cuántos meses, 6 meses con suerte, después hay que ponerlo, hay que romper el hueso, va a sangrar, va a doler, más laburo para nosotros, más dolor para vos, te conviene, te recomiendo, y me dice, si puede hacerlo en lo particular, bueno, vuelvo, y me dice, gracias por decirme la verdad, le digo, me comunico telefónicamente con mi familia, me pago en una clínica privada, clínica modelo, solano, ahí, muchos capas que la conocen, aunque son de esa zona, así se llama, clínica modelo, solano, bueno, me curo, y voy para el pabellón 6, que estaba Cebolla San Pedro, y estaba este, Jorgito, como es el apellido, Jorge, Jorgito, uy, no me acuerdo, bueno, Jorgito, un chavo grande, conocido, tumbéreo, venía en canal hace 90 años, lo que pasa es que fue y vino un par de veces, bueno, nadie subo por ahí, tumba mal el pabellón, ahí, habían esclavos, habían gatos, habían perros, habían de todo, y como yo, como había salido con Bondi, bueno, todo el pabellón, 6, salió con Bondi, el pabellón 6 pasó a ser depósito, ya dejó de ser población, depósito, depósito, corte buzones, depósito, bueno, estoy en el 7, me recupero, bueno, me hacen operar, a los 30 días ya andaba caminando, no caminando, pero ya, me habían sacado el yeso, me empecé a pisar, andaba en muleta, bueno, pasó un tiempo, y tuve un par de rollos también ahí, porque para yo en Cachivache, lamentablemente uno vive mal, uno vive bien, tuve el rollo que, que el, discutí con el que vivía con Cebolla, San Pedri, que era el, estaba como de limpieza, pero Cebolla ese día estaba laburando en visita, y el chabón estaba ahí, y yo la noche previa había discutido, por el teléfono, pues, yo no me acuerdo por qué me quedé sin celular, creo que la riqueza me llevó el celular, había muchas riquezas toda la semana por el tema de los metales, me llevo el celular, pido el teléfono público, y el chabón no me lo pasa a horario, me lo pasa tarde, no me lo pasa, discuto con el que vivía con Cebolla, Cebolla el día siguiente se va a laburar, y le digo, bajo la mañana temprano, están las cocinas a un metro, o medio metro de la puerta, la puerta estaba abierta, porque había dos Cobani esperando a un pibe que salga de la celda, con el bolso y vaya a visita, la reja estaba abierta, la reja está corrediza, dos Cobani parados, yo voy a apoyo la pava, me doy vuelta, y estaba el que vivía con Cebolla, con el que discutió conmigo, un tal paraguayo, no es un paraguayo conocido, con el que me daba una o dos trompadas, uno o dos arrebatos, pará, acá sí, le digo, creo que está la yuta, le digo, corte, el último vamos a solucionarlo peleando con metal, bueno, y yo me cubro de él, que me tiró una o dos piñas, me cubro, y la yuta hace medio metro para adentro, me manotean, me sacan para afuera, ya corte, quedé como echado, me llevan para control, me dejan en Leonera, viene Cebolla a verme, ¿qué pasó? le conté todo lo que pasó, ah no, me dice, ahora te pido, para el padellón, vas a subir, sí, le digo, si me pedís, subo, obvio, hacerme el favor, porque este chabón, lo que me echó, pasó así, 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 no, se manejó re mal, aparte a mí ni me avisó, me dice, ahí limpieza soy yo y Jurgito, no me acuerdo Jurgito cuánto era, a ver si me acuerdo, no importa, muchos lo conocen al chabón, es reconocido, porque viene en Cana del año 90, y ahí estábamos en el 2012, y seguía en Cana, pero se fue y vino un par de veces, hizo como 20 años, bueno, al terminar la visita, a las dos y media, una, ese día, y escucho que suena la copeta, y no sabía dónde era, pero junto era en el pabellón 7, era que Cebolla, al que me tiró el arrebato a mí, y que me hizo sacar con la yuta, nada, el Cebolla lo agarró a machetazo, y lo echó con lo opuesto, así con lo opuesto, lo echó con lo opuesto, lo echó, lo echó el pabellón, echó una cebra, pasa a saber lo que, lo que le dijo el otro, qué versión le contó, capaz que se le hizo el piola, la cuestión que, lo echó, y va, me va a buscar a mí, me dice, vas a subir, y voy a hablar con la yuta, me dice, me llamó la yuta, porque el otro Gil, mandó un cana que lo cagaba, fierrazo, dice, y de paso te pido el papá, y yo, dale, le digo, así que subí no está mal, el otro, así que quédate tranquilo, se manejó mal, el otro me dice, aparte me quiso contestar mal a mí, por eso se fue como se fue, me dice, ¿qué onda compa? bueno, en síntesis, subo el pabellón de vuelta, subo el pabellón de vuelta, bueno, o voy a la misma celda que estaba, me acomodo, nada, pero bueno, gente, se me fueron minutos a las chapas, ya van, 23 minutos prácticamente, tampoco quiero aburrirlos, pero, cuiden el viol más valioso, todos sus hermanos, estando en vida, que la libertad, la familia, les son las ideas, tratan de, de recluirse en el, en libertad, en el domicilio, alejarse de la mala junta, como siempre digo, por, por estar en un lugar inadecuado, y, y si te juntás con gente que comete hechos delictivos, capaz que eran tres en el hecho delictivo, y, y vos estás con dos de ellos, y con vos son tres, te meten en la misma bolsa, en la misma canasta, y te meten en cara como autor de los hechos, y capaz que, por una pena, como el caso de Freddy, que siempre cito, Freddy, es el que entró, lo que, entró a robar el florista de zona Jiménez, que a todos le dieron presión perpetua, qué sé yo, te puede pasar, nadie está exento, somos, todos somos impunibles ante la ley, te puede pasar que sin comerla, sin beberla, podés estar preso gratis, no, no digo que necesariamente sea obligación, que estés 50 años, una perpetua, pero podés estar 5, 3, si estás 2, 3, la vas a pasar mal, entre,